Haider Alexis Suárez, estudiante de la institución educativa Ciudadela del Magdalena Medio, recibió graves heridas en su cuerpo por delincuentes que hurtaron su celular. La docente de este centro educativo, Gloria Camargo, hace el llamado para que la comunidad aporte un grano de arena donando sangre en nombre del menor de edad. Esta campaña de donación de sangre por el evento que le sucedió a nuestro estudiante Haider Alexis Suárez Navarro, que como ya les he comentado en varias ocasiones, fue herido gravemente por robarle su celular. Hicimos un convenio con el Hemocentro de Santander, con el hospital universitario, donde ellos le dieron el tratamiento necesario en sangre y nosotros estamos hoy como responsabilidad social devolviendo de alguna manera el favor. Haider ya se recupera satisfactoriamente, pues en convenio con el hospital en el que le prestaron atención recibió el tratamiento que necesitaba, sin embargo, como responsabilidad social, esta sangre debe ser suplida nuevamente. Entonces estamos invitando a la ciudadanía general de Barranca Bermeja que vengan y nos hagan su aporte donando sangre, como bien se sabe donar sangre es salvar vidas, entonces los estamos esperando desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Desde las 9 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, el bus en el que se estarán recibiendo las donaciones de sangre estará al frente de lo que se conoce como paloca, todo tipo de grupo sanguíneo estará siendo recibido.